El medio del aislamiento que está viviendo después de haber dado positivo a la enfermedad mundial, Alejandro Fernández dio a conocer una muy triste noticia a través de sus redes sociales. El intérprete del loco compartió que tristemente su perrita Coco había partido de este mundo. Esto sucede tras 15 años estando a su lado. El cantante se encuentra aislado en un hotel de Miami y a través de su cuenta de Instagram, él quiso publicar un post dedicado a Coco, quien mencionó fue como un miembro de la familia más. Muchísimos famosos, seguidores, compañeros del medio, así como amigos y familiares, le ofrecieron sus más sentidas condolencias, dejándole los mensajes más afectuosos para poder superar esta pérdida. La noticia de la pérdida de la perrita Coco se da apenas unos días después de que el potrillo revelara que había salido positivo a la enfermedad mundial. El jueves pasado, previo a presentarse los Latin American Music Awards, el cantante de 49 años se quiso realizar un test como medida de prevención. Este fue un momento exacto ya que él se dio cuenta que sí traía esta enfermedad en su cuerpo. De inmediato fue trasladado a un hotel en Florida, donde deberá de pasar unos cuantos días para poder recuperarse al 100%. En su cuenta de Instagram, Alejandro se quiso despedir de Coco, una perrita a quien el cantante consideraba como su mejor amiga. En esta publicación, el potrillo escribió, La vida siempre trae momentos inesperados. Por más de 15 años me acompañaste, rompiste y arreglaste todo lo que estuvo a tu alrededor. Mi confidente, mi compañera y una de mis mejores amigas. Alejandro Fernández lamentó muchísimo no haber podido estar con Coco en los últimos días de su vida. Pues como él está actualmente en Miami, la perrita tristemente partió de este mundo en su casa de Guadalajara. De igual manera, el cantante escribió, Y ahora, en este momento tan extraño, en el que me encuentro lejos y encerrado, Te tocó cambiar de plano las ironías de la vida. Gracias por las buenas, las malas y todas las otras que nos tocó pasar juntos. Te veo en el otro lado. Te amo, Coco. Coco. Toda la familia de Alejandro Fernández se encuentra igual de triste que el cantante, ya que se asegura Coco era un miembro más de esta familia. Camila Fernández, hija del intérprete, reaccionó a la publicación de su papá y él la consoló con las siguientes palabras, Ni modo amor, así es la vida. Ya tenemos un angelito allá arriba. América, la ex esposa del cantante, también se sumó a las condolencias por la pérdida de Coco. Ambos tienen una muy buena relación, a pesar de que ya están separados desde hace años. Al comentario de América, Alex respondió, Ni hablar, mera, así es esto. Me afectó, pero pues ya tenemos un angelito arriba que los cuida. Después de haber hecho esta publicación en sus cuentas oficiales, varios seguidores empezaron a preguntarse, ¿por qué Alejandro Fernández había tomado tan fuerte la pérdida de un simple perro? Las personas que en este mundo hemos tenido la enorme fortuna de compartir el tiempo con una mascota, sabemos perfectamente lo que siente el potrillo. Como lo demostró la familia Fernández, un perrito puede llegar a ser un miembro más de la familia. En este caso, Coco estuvo a su lado por más de 15 años. Algunos perros han vivido muchas veces los mismos años que algunos integrantes de la familia. Han crecido juntos, se han criado juntos. A pesar de ser diferentes especies, compartimos esta misma tierra. Y el hecho de que tú puedas compartir tu amor con una mascota es algo que no tiene palabras. Es un ser vivo que definitivamente te ama más a ti de lo que se ama a sí mismo. ¿Cuántas veces nos ha pasado llegar a nuestra casa con tantos contratiempos encima, con tantos aprietos, con tantas dificultades? Pero nuestras mascotas con un simple brinco, con simplemente enseñarnos la pancita para que los rasquemos. Con un solo lengüetazo, hacen que nos olvidemos de todo a nuestro alrededor. Alejandro Fernández está viviendo un momento sumamente difícil. Él no solamente perdió a una de sus mejores amigas, aunque sea perruna. Él salió positivo a una enfermedad que ha estado afectando a cada rincón de la tierra. Él no solamente estuvo alejado de su perrita, él se encuentra alejado de toda su familia. A él no le pueden dar un abrazo en este momento, no lo pueden consolar. Tristemente él tiene que vivir la pérdida de Coco, en completa soledad. Por esta razón nosotros, aquí en el Muro de la Fama, le mandamos un abrazo gigante al intérprete. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.